Una noche sueñó que se hacía mayor cuando despertó en aquel sillón su carta sobre la mesa yo en el mismo renglón donde me decía te dejó, se acabó no volviste a mi cama ni te hallé en el buzón te escribí mil cartas pidiendo perdón estamos tan perdidos que lo sabemos todo son tiempos de gestas y cuando salga el sol y el brillo en tu mirada dice que algo va mal pero el orgullo dice que debes tragar 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 todo el tiempo todo el tiempo De regreso